Ares Krishna, queridos Vajnavas, mis reverencias, todas las glorias a Shilapraupad. Bueno, aquí estamos para comenzar una nueva transmisión en vivo. Y aquí, disculpen la demora, pero me habían habilitado otra cuenta. Entonces, bueno, estaban tratando de entrar y un poco desperfectos técnicos. Bueno, hoy vamos a tener una clase del Shimat Bhagavad Gita, capítulo 2, texto 55. Vamos a comenzar cantando, como Shilapraupad nos enseñó, el Jaya Radhamadha. Jaya Radhamadhabha Kunjabihari Jaya Radhamadhabha Kunjabihari Jaya Radhamadhabha Kunjabihari ¡Suscríbete al canal! 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 Y vamos a leer palabra por palabra ahora. Traducción. La suprema personalidad de Dios dijo, Oh parta, se dice que un hombre se halla en estado de conciencia trascendental pura cuando abandona todas las variedades de deseos de complacer los sentidos, deseos que surgen de la invención mental, y cuando su mente, purificada de ese modo, encuentra la satisfacción únicamente en el ser. Bien, muy bueno este título, muy bueno este texto. Ahora viene una sección de versos muy muy interesantes que son muy prácticos para entender nuestra vida. Bueno, voy a leer el significado. Significado por su divina gracia, Aceva, Actividad, Antaswami, Shila, Prabhupada. El Bhagavatam afirma que cualquier persona que se halle en estado de plena conciencia de Krishna, o plenamente dedicada al servicio devocional del Señor, tiene todas las buenas cualidades de los grandes sabios. Aquí se dice, pues, con propiedad, que uno tiene que abandonar todas las clases de deseos sensuales manufacturados por la invención mental. Dichos deseos sensuales no se pueden evitar de un modo artificial. Pero si uno está dedicado al proceso de conciencia de Krishna, entonces los deseos de los sentidos se apaciguan automáticamente, sin necesidad de esfuerzos adicionales. Por consiguiente, uno tiene que dedicarse al cultivo de conciencia de Krishna sin vacilación, pues ese servicio devocional lo ayudará al instante a elevarse al plano de conciencia trascendental. El alma sumamente evolucionada siempre permanece satisfecha en sí misma, por el hecho de reconocerse como el servidor eterno del Señor Supremo. Una persona que esté en una posición tan trascendental como esa, no tiene deseos sensuales que se dediven del materialismo mezquino, sino que, más bien, siempre permanece feliz en su posición natural de servir eternamente al Señor Supremo. Voy a leer la traducción de nuevo y dice, La suprema personalidad de Dios dijo, Oh, parta, se dice que un hombre se halla en estado de conciencia trascendental pura cuando abandona todas las variedades de deseos de complacer los sentidos, deseos que surgen de la invención mental, y cuando su mente, purificada de este modo, encuentra satisfacción únicamente en el ser. Ya, hice la propa de aquí, ya. Quien estableció en este mundo la misión de cumplir el deseo del Señor Chaitanya. Ofrezco a mis humildes y respetuosas reverencias a todos los devotos Vajnavas del Señor, quienes son como árboles de los deseos, y tal como son de misericordia, están llenos de compasión por todas las almas caídas, y son capaces de cumplir todos los deseos, y están llenos de compasión por todas las almas caídas. Ya, Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gata Drasri Vasadhi Gaurapakta Brinda, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bueno, qué lindo verso, la verdad que qué lindo terminar la semana, toda una semana laboral, estamos en esta época también de pandemia y demás, tiempos difíciles para nosotros, y qué lindo y qué reconfortante poder leer estos significados Bhaktivedanta de Shila Prabhupada. De nuevo, este es un ejemplo como la misericordia, como el devoto puro, digamos, está tan absorto, digamos, en conciencia de Krishna, que nos libera con su potencia y profundiza y expande el mismo tópico, digamos, las mismas palabras del Señor Supremo en el Bhagavad Gita. Este capítulo 2 realmente tiene muchos textos, o sea, por ejemplo, el 2.14, les recomiendo que lean el 2.14, el 2.47, el 2.62, o sea, son versos, digamos, muy potentes, digamos, que están en este capítulo. Que realmente, si entendemos este capítulo es el Bhagavad Gita, acá tenemos todo para ser felices en este mundo. Entonces, fíjense acá, digamos, que Krishna, en la traducción, cuando Arjuna le pregunta, esta es una respuesta, voy a leer la pregunta anterior de Arjuna para que ustedes entiendan el contexto por ahí los que no escucharon la clase del día anterior. En el verso anterior, Arjuna le pregunta, Arjuna dijo, oh Krishna, ¿cuáles son las señas de aquel cuya conciencia está absorta así en la trascendencia? ¿Cómo habla y qué lenguaje usa? ¿Cómo se siente y cómo camina? Entonces, acá Krishna le estaba hablando de no perturbarse por el florido lenguaje de los Vedas, entender que es un alma espiritual, que se tiene que desapegar, que él tiene que trabajar como una cuestión de deber, y le explicó todo el atmatatva, ¿no? Entonces, le está diciendo básicamente que se ocupe en la trascendencia, y entonces Arjuna dice, bueno, ¿cómo me doy cuenta cuando una persona está en la trascendencia? Y es lo que le responde, digamos, es lo que le responde acá Krishna, ¿no? Es como, una persona trascendental no es una persona, y fíjense este punto que interesante, no es una persona que no desea, no es una persona que cesa de tener deseos materiales, sino que es una persona, digamos, perdón, no es una persona que cesa de tener deseos, o sea, una persona trascendentalista deja de tener deseos materiales, y sus deseos se vuelven espirituales, o sea, ¿qué significa? Que él abandona, como dice Krishna acá, los deseos de complacer los sentidos, ¿sí? ¿Y de dónde vienen esos deseos de complacer los sentidos? ¿No? De una invención mental, ¿no? De toda la suciedad que tenemos en la mente. Entonces, cuando la mente se purifica, ¿sí? Y entiendan que la mente en la concepción médica está en el corazón, ¿bien? Es como, en realidad, como una conciencia inferior sería la mente, ¿no? De pensar, sentir y desear, son las funciones de la mente. Entonces, aquí la persona se halla un estado trascendental, o sea, una persona que ya no tiene deseos materiales, sino que sus deseos son espirituales, porque Praupad explica que una persona no puede dejar de tener deseos, es imposible dejar de tener deseos. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es conectar con nuestros deseos materiales, o sea, nuestros deseos de enseñoriarnos de la naturaleza material, nuestros deseos de disfrute independiente de Krishna, nuestros deseos de ser los disfrutadores, ¿bien? Los tenemos que conectar y ponerlos al servicio de Krishna. Entonces, cuando nosotros conectamos nuestros deseos y los ponemos al servicio de Krishna, esos deseos se espiritualizan. O sea, porque Krishna, como se explica más adelante en el Bhagavad Gita, él tiene la capacidad de transformar la materia en espíritu y el espíritu en materia. ¿Sí? Entonces, digamos que esa es la clave, digamos. Nosotros tenemos que tratar de conectar todo con Krishna. Por eso, Shila Prabhupada nos estableció, digamos, un programa perfecto, digamos, para que nosotros podamos llegar a los pies de loto de Sri Krishna, para entender, digamos, que no podemos ser felices, digamos, independientemente de Krishna. Y aquí Prabhupada, al comienzo del significado, hace una analogía muy buena, ¿no? Y esto es muy interesante y lo quiero detallar, digamos, y lo quiero expandir un poco lo que está diciendo Shila Prabhupada, porque es algo que nosotros tenemos que entender y tener en cuenta. Entonces, fíjense, acá dice, el Bhagavatam afirma que cualquier persona que se haya en estado de plena conciencia de Krishna o plenamente dedicada al servicio emocional del Señor, tiene todas las buenas cualidades de los grandes sabios. O sea, una persona, naturalmente, por estar al servicio de Krishna, ya adquiere todas las buenas cualidades. Bien. Mientras que una persona que no está en una posición trascendental semejante no tiene ninguna buena cualidad, porque es seguro que se está refugiando en sus propias invenciones mentales. Entonces, esto es muy interesante y de entender. Muchas veces he escuchado, digamos, en mi vida con los devotos, de personas por ahí que ponen en juicio de valor a los devotos, porque, no sé, mira a este devoto, o sea, no es próspero materialmente, no es eficiente, o le cuesta hacer esto, o tener esta cualidad, etcétera, etcétera. Y siempre los comparamos, digamos, con personas materialistas, ¿no? Entonces decimos, guau, pero en cambio, mirá, fíjate esta persona materialista, qué eficiente que es, qué educado, qué bueno que habla, qué inteligencia. Entonces, en un sentido, acá Prapa está como condenando, digamos, esas cualidades como diciendo, no tienen valor. O sea, no es porque no se aprecien las cualidades materiales, porque obviamente, digamos, todo proviene de Krishna. Entonces, en definitiva, las buenas cualidades en las personas, digamos, también están proveniendo de Krishna. Pero cuando esas buenas cualidades, esas buenas cualidades, no se ponen al servicio del origen de la semilla, digamos, de todas esas cualidades, es como una tierra estéril. Entonces, la comparación que yo hago con esto es, ¿de qué sirve una tierra que es fértil, que tiene un montón de nutrientes, que tiene la humedad adecuada, que tiene luz, que tiene calor, pero en esa tierra no hay ninguna semilla? No va a crecer nada. Entonces, hasta que yo no coloco una semilla en esa tierra, nada va a crecer allí. Entonces, de la misma manera, una persona, digamos, que tiene buenas cualidades, ¿no?, y tiene buenas intenciones, pero no está conectando, digamos, esas intenciones con el Ser Supremo, entonces, esas cualidades, digamos, no son muy relevantes porque van a terminar cuando termine el cuerpo, que en esta encarnación dura como muchos cien años. Por el contrario, una persona que puede ser que materialmente parezca que no tiene buenas cualidades, pero en su corazón y su deseo es un ferviente deseo de complacer al Supremo y está conectado, está conectado en meditación, digamos, y en su estado de conciencia con el Señor Supremo, es un asset, es una ganancia eterna. ¿Bien? Entonces, gradualmente, esa persona, digamos, se purifica con el tiempo y, obviamente, como explica Krishna el Bhagavad Gita, encuentra una paz a su debido tiempo, una paz interna y un regocijo y, naturalmente, se sitúa en la etapa perfecta, donde ese deseo, simplemente, de complacer al Señor Supremo lo va purificando. Entonces, uno, naturalmente, deja de tener deseos, digamos, de enseñorearse de la naturaleza material. Entonces, esa es la clave de todo esto, digamos. Nosotros no podemos, artificialmente, dejar de desear. Entonces, solo, simplemente, tenemos que conectar todos nuestros deseos con Krishna y, de esa manera, nosotros vamos a purificar. Nos gustan comprar ropa, por ejemplo, ¿no? A las mujeres, generalmente, les gusta comprar ropa. Bueno, en lugar de pensar de comprar ropa para mí, para yo creerme Krishna o la más bella o Radharani, en el sentido femenino, podemos pensar, digamos, por ejemplo, en comprar ropa para nuestras deidades, ¿no? Y ese deseo que tenemos, por ejemplo, de vestir joyas y ropa fina, lo podemos transferir a ofrecérselo al Señor. Entonces, de esa manera, uno va situándose en su verdadera posición, ¿no? Shivera, Swarupa, Hoy, Krishna, Nitya, Das. Como la posición constitucional del alma es ser un sirviente eterno de Krishna. Entonces, cuando nosotros empezamos a transferir nuestros deseos materiales, en deseos de servir al Señor, naturalmente nos vamos purificando y encontramos la paz. Encontramos la felicidad porque estamos en una posición trascendental, en nuestra posición constitucional. Entonces, como dice acá, bueno, acá no lo cita el sánscrito, pero Prabhupada dice una frase que es, a Krishna se le conoce como Hrishikesha, ¿no? Como Hrishikesha, ¿no? Entonces, Hrishikesha significa el amo de los sentidos, ¿no? Entonces, Hrishikena, Hrishikesha, Sevayat, Bhaktir, Uchiate, ¿no? Entonces dice, Prabhupada dice, La forma de controlar los sentidos es, por prestar servicio al amo de los sentidos, naturalmente los sentidos quedan controlados. Entonces, cualquier apego material que nosotros tengamos, cualquier deseo, no sé, que podemos tener un montón de desafíos, ¿no? Los más sutiles son deseos de fama, de adoración, de prestigio, de posición, que nos digan que somos los mejores, que no tenemos errores, pero también podemos tener deseos de viajar. Bueno, viajemos para predicar conciencia de Krishna. Nos gusta la moda. Bueno, compremos ropas finas para la Deidad, que estén a la moda, que estén hermosas, bellas, con joyas, ¿no? Deseos de, no sé, de comer platos untuosos. Bueno, cocinemos cosas ricas y untuosas para el placer del Señor. Tratemos de meditar en lo que le gusta al Señor. Entonces, de esa manera, digamos, gradualmente, nosotros vamos purificando una existencia. Por eso Prabhupada nos dejó un programa bien establecido. Él nos dijo, levántense bien temprano a la mañana, antes que salga el sol, ¿bien? Y antes que salga el sol, hagan un pequeño adoración, canten, canten, ¿no? Hagan un pequeño kirtan, un pequeño vayan, ¿sí? Adoren a la Deidad, glorifiquen al maestro espiritual a la mañana, ¿no? Hacer un kirtan, ¿sí? Y a la mañana hagan krishna kata, lean el shima dvāgavatam, ¿no? Para ya embeber la conciencia de uno en la atmósfera espiritual, ¿no? Krishna izarse, ¿sí? Y después de todo esto, canten 16 vueltas del rosario, del mahamantra Hare Krishna. Entonces, conéctense con Krishna, ¿sí? Hagan una conexión íntima con el Señor Supremo. Y de esta manera, entonces, de esta manera, naturalmente, al empezar a relacionarnos íntimamente con el Señor Supremo, a través del canto de su santo nombre, naturalmente, después nos va a ser más fácil, en la meditación externa, digamos, conectar todo con el Señor Supremo, ¿no? Entonces, él nos dijo, levántese temprano, canten 16 rondas, ¿no? Los que quieran tomar votos de iniciación, pero las personas que estén comenzando, seguramente aquí hay personas nuevas que están conectadas, pueden empezar con una vuelta. Una vuelta lleva entre 8 a 10 minutos, depende como la velocidad que lo hagan. Entonces, ya son 8 a 10 minutos que uno se está conectando con el Señor Supremo. Entonces, de esa manera, uno empieza a krishnaizar su vida, uno empieza a incorporar a Krishna a su vida y empieza a establecer una relación íntima con el Señor Supremo, que es la fuente de todo. También Praupano dijo, bueno, cuatro principios, ¿no? Cuatro principios, digamos, para desarrollar buenas cualidades, limpieza, compasión, austeridad y veracidad, ¿no? No intoxicarse, no practicar juegos de azar, no consumir carne, ni boni y pescados para evitar la matanza innecesaria de animales, no tener vida sexual ilícita fuera del matrimonio, ¿sí? Para tomar responsabilidades, ¿no? Para no explotar a las personas. Entonces, de esa manera y con esas regulaciones, nuestra mente, nuestra mente se empieza a regular, a quitar y al darle el santo nombre, digamos, esta mente, el corazón, se empieza a limpiar. Cheto dharpa na marjanam. Se empieza a limpiar a través del canto de Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Entonces, nuestro deseo se empieza a transferir a Krishna. Otra técnica que nos dio Shilapropa es la adoración de la Deidad. Entonces, la adoración de la Deidad es una forma muy práctica de tener una relación con Krishna, porque uno está realmente y literalmente, externamente puede meditar que Krishna está ahí, ¿no? Krishna está literalmente, lo dice en su forma, en el Archavigraha. Entonces, naturalmente, uno puede estar ahí meditando que el Señor Supremo, entonces uno puede meditar que está bañando al Señor, que está vistiendo al Señor, que lo está levantando, que le está cocinando, ¿no? Entonces, es una forma muy práctica de ocupar gran parte de nuestro tiempo en el servicio al Señor Supremo, ¿sí? Entonces, y esa misma, y esa misma, y ese mismo deseo del Señor a Krishna es como una, el proceso mismo en la palanca, ese mismo proceso te lleva a una como espiral ascendente, ¿no? Que te lleva a cada vez más querer servir a Krishna y a sus representantes, ¿no? Los devotos, ¿sí? Entonces, de esa manera simplemente no es que tenemos que forzar y reprimir a la mente. De hecho, Krishna más adelante lo condena, esto dice, en el capítulo 3, dice, ¿qué gana con la represión? O sea, ¿qué ganás con reprimir tus deseos? No podés hacer eso, eso no es natural. O sea, tus deseos, hirishikena, hirishikesya, se vaya, bhakti lukchere, o sea, canaliza, digamos, tus sentidos en servir al amo de los sentidos. O sea, tus deseos materiales, conectalos con Krishna y de esta forma se van a espiritualizar y vos vas a ganar potencia espiritual y vas a empezar a obtener un néctar, ¿sí? Vas a empezar a tener bienaventuranza espiritual. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos también y valorar, y valorar a las personas que han dedicado su vida a la propagación de los santos nombres, a servir al Señor Supremo. Nosotros tenemos que entender que esas personas ya hicieron un esfuerzo por establecer una conexión con el Supremo. Se llama Zambandha, Zambandha Gyan. Esas son personas que ya están conscientes que son eternos sirvientes del Señor Supremo. Entonces, eso los pone en una etapa muy elevada, ¿sí? Son personas que uno las tiene que tener en alta estima, ¿bien? Y las personas sinceras realmente que dedican gran parte de su tiempo a propagar la misión del Señor Supremo, digamos, son personas cuya asociación es muy esperable. Y nosotros tenemos que estar muy deseosos de relacionarnos con devotos de estas características. No se me ocurre nada más que decir, digamos, ahora. Me gustaría escuchar a verse alguna pregunta. Si tienen alguna inquietud, podemos... Nos quedan 20 minutos. Me parece bueno que ya redondee la idea de este verso. Si ustedes tienen alguna pregunta o alguna inquietud, las personas de la audiencia la pueden hacer por el chat. Y es muy lindo también esto, porque no es que Krishna nos pide una cualidad. No, me tenés que servir de esta manera o de esta otra, digamos. Mismo uno empieza a servir a Krishna en base a su deseo y su conveniencia. Siempre hay prueba para dar clara. Servir a Krishna con la guía del maestro espiritual. Por eso es importante tener la guía del maestro espiritual. Entonces, siempre es muy bueno preguntarle al maestro espiritual. De hecho, la fórmula para avanzar espiritualmente es el servicio al maestro espiritual y las preguntas sinceras, sumisas. Entonces, de esta forma... De esta forma no vamos a tener, digamos, peligro. ¿Bien? Pero naturalmente uno empieza a servir a Krishna en base a sus deseos, sus cualidades. Eso se llama Karma Yoga. Karma Mishra Bhakti Yoga. Karma Yoga mezclado con un poco de Bhakti. Entonces, nosotros hacemos lo que queremos para Krishna. Entonces, Krishna en nuestro corazón ahí se entusiasma. Él se empieza a acercar a nosotros y nos va purificando el servicio. Entonces, uno empieza a lograr más rendición. Y ya es menos lo que yo quiero darle a Krishna sino ya veo menos mi necesidad y empiezo a primar la necesidad de Krishna. Empiezo a ver más lo que Krishna quiere y no tanto yo, que eso es el Bhakti Yoga puro. Yo hago lo que quiere Krishna. Lo único importante acá es el bienestar de Krishna. No importa la actividad que tenga que realizar. ¿Bien? Entonces, bueno, no sé si habrá alguna pregunta. Si no hay muchas preguntas, podemos cantar. Es muy bueno cantar, ¿no? El Mahamantra tiene toda la potencia. Sangre pura, dijo acá. Bueno, no sean tímidos. En la cultura bédica se dice no hay preguntas tontas sino tontos que no preguntan. Así que es bueno. Siempre las preguntas enriquecen la discusión, la discusión filosófica. Pueden ser de cualquier tema, ¿eh? Cualquier tema de la vida espiritual. No tiene que ser necesariamente este verso. Alguna duda que tengan, alguna inquietud de algo de su vida espiritual, de su práctica, de algo que hayan leído en otro libro de Praupada. O sea, no hay ningún problema. Pueden hacerlo, la pregunta de lo que sea y la podemos discutir. ¿Bien? Voy a esperar unos minutos. ¿Alguien se halla alguna pregunta? Y si no hay preguntas, bueno, puedo cantar un poquito. Y nos quedamos cantando. Música de krishna 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 haré-hara ama rama 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 rami rami rai y krishna 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 jalei rama 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 rai rai rama bueno veo que no hay preguntas entonces vamos a cantar ustedes pueden cantar desde su casa por favor, acompáñenme Náma Om Vishupadaya Krishna Pristaya Bhuttale Srimatte Vaktivedanta Svame Nitti Náminen Namaste Sarasvateve Kauravani Pracharine Nirvisheshashunyavadis Paschadhyadishatarine Daya Shri Krishna Tethanyam Pravunikyanandha Sri Advaita Gadvara Sri Vasadhi Gauravakta Vrindam Daya Shri Krishna Chaitanya Pravunikyanandha Sri Advaita Gadvara Sri Vasadhi Gauravakta Vrindam Daya Shri Krishna Chaitanya Daya Shri Krishna Chaitanya Daya Shri Krishna Chaitanya Pravunikyanandha Hare 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 Ira Hare Krishna Hare 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 Krishna Hare 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 Krishna Hare Krishnaolinas Hare Krishna Krishna Marinas Hare Hare Rama Ramalaya Hare Krishna Krishnaraleilla Eleccionado porाig desde el bugün. ¡Suscríbete al canal y activa la housingون! ¡Suscríbete al canal! 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 Chilatankala khalaye Itanrisimha Bharatanrisimha Yato yato yamithatomrisimha Vahe Vrishimha Ridaye Vrishimha Vrishimha Madem Saranam Prapadye Vrishimha Madem Saranam Prapadye Savakara Kamala Varenaka Vrishimha Madem Saranam Prapadye 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 Vrishimha Madem Vrishimha Madem Vrishimha Madem El señor Nishimha es el protector de los devotos, va a ser tiempo muy lindo. En el séptimo canto, el Shimat Bhagavatam, pueden leerlo. Así que bueno, muchas gracias por estar ahí, gracias por ser una hermosa comunidad de devotos, refugiados a los pies del otro de Shila Prabhupada y sus enseñanzas. Él, fundador Acharya, la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. Bueno, espero que tengan un hermoso buen fin de semana, que estén bien junto a sus seres queridos en Conciencia de Krishna, siempre. Y bueno, aquí tienen una comunidad de devotos, que estamos juntos en estos momentos difíciles. Así que bueno, refugiémonos en nuestra querida familia espiritual. Hare Krishna, muchas gracias, mis reverencias. Hare Pogol.